La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, celebra audiencias públicas sobre el caso de delimitación en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, así como sobre la frontera terrestre entre Nicaragua y Costa Rica, país que ha acusado a Nicaragua de querer cercenar su territorio. Y para analizar esta nueva disputa jurídica, nos acompañan en el programa los expertos en Derecho Internacional, Manuel Madrid y Mauricio Erdocia, también rector de la Universidad American College. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos. Estamos otra vez en La Haya, una disputa con Costa Rica. Doctor Erdocia, ¿qué está en juego ahora en La Haya? Bueno, básicamente hay que tener presente que Costa Rica y Nicaragua no habíamos delimitado la frontera ni en el Océano Pacífico ni en el Mar Caribe. Y ahora se ha presentado la oportunidad de que la Corte Internacional de Justicia lo haga. Esto fue una demanda introducida por Costa Rica y ahí cada parte está básicamente planteando sus puntos de vista alrededor de la manera de delimitar cada una de estas fronteras marítimas. En el caso básicamente del Pacífico, Costa Rica está insistiendo en la idea de una equidistancia pura, que distorsiona la línea de proyección de Nicaragua y hace que esta incursione en espacios marítimos nicaragüenses, contradiciendo el famoso principio de que la tierra domina el mar y que por consiguiente las aguas situadas al lado de la costa pues pertenecen en este caso al territorio nicaragüense. Y pretendiendo además darle un efecto desproporcionado a las, sobre todo a la península de Santa Helena. Esa es básicamente la disputa, es una disputa entre equidistancia pura, rígida y los principios de equidad y de proporcionalidad que Nicaragua argumenta. Y el caso en el Mar Caribe que es un poco más complejo, ¿verdad? Porque ahí Nicaragua lo que ha sostenido siempre es que básicamente, para simplificarlo, la delimitación que Costa Rica aceptó con Colombia en el Tratado Fernández Facio de 1977 es lo que podría servir de base. Si Costa Rica aceptó esa línea con Colombia, es decir, lo lógico es que ahora que es Nicaragua la que detenta todos los derechos bajo la sentencia del 2012, ¿verdad? Entonces seamos nosotros ahora los que podamos, utilizando esa misma base, ¿verdad? Más otros elementos derivados de la dirección de las costas de ambas partes, podamos llegar a un punto importante de delimitación. Y ahí también hay un tema central, ¿verdad? Que es que Costa Rica ha querido cambiar el punto de inicio de la frontera, de la frontera marítima, que es el punto final, obviamente, de la frontera terrestre. Hay que recordar que bajo los tratados, el Tratado de Erescaña, bajo el laudo de Cleveland, bajo los laudos de Alexander, está clarísimo que ese lugar es la extremidad de punta de Castilla, es decir, en la margen derecha de la laguna Harbour Head. Y ellos han pretendido trasladarlo varios kilómetros hacia el oeste con el objeto de colocarse en una mejor posición para la proyección de su frontera marítima ganando diversos espacios marítimos. Eso es lo que básicamente está en juego en estos dos casos, ¿verdad? La Corte ha acumulado tanto lo relativo a la delimitación como a la línea fronteriza, ¿verdad? Que dividiría lo que ellos llaman Isla Portillo del Mar Caribe, que es una franja de arena que tradicionalmente ha estado contenida, contemplada en todos los mapas que Nicaragua ha venido produciendo a lo largo de su historia. Doctor Madrid, iniciaron las vistas en la Corte Internacional esta semana, continuará la siguiente semana, y esta semana hubo una controversia porque Costa Rica acusó a Nicaragua en su alegato de querer cercenar el territorio costarricense al presentar un mapa en el que prácticamente desaparece la península de Nicoya. ¿Cómo puede afectar ese alegato de Costa Rica a la posición de Nicaragua? Déjame, yo te contesto, pero quiero reforzar algo que dijo Mauricio sobre el punto de partida de la línea visoria. El artículo 2 del Tratado de Jerez Caña dice, la línea divisoria de las dos repúblicas partiendo del Mar del Norte, que es el Caribe, comenzará en la extremidad de Punta de Castilla. Ahí comenzará. Y esto está en el tratado. O sea, si está en el tratado, la Corte no puede modificar el tratado. De la misma forma, cuando la Corte estuvo realizando el caso de Colombia en Nicaragua, en La Haya, la Corte dijo, no, el Barça no merece guerra, eso está firmado, ellos lo acordaron, nosotros nos retiramos. Eso no podemos tocar. Aquí no debería tocar eso la Corte. Porque ahí está, es parte del artículo 2 del Tratado. Ahora, sobre el punto que vos mencionas, en el Pacífico, mira, eso es usual en la Corte. En la Corte hay un procedimiento para efecto de determinar la línea divisoria. El procedimiento de tres etapas. En primer lugar, determinar cuál es el área relevante. Y cuáles son, digamos, las costas relevantes en este caso. Y ahí establecer puntos de base que van a servir para encontrarse con el otro, para buscar una equidistancia. Pero eso no es puro, como señalaba Mauricio. Porque hay situaciones en que la Corte puede determinar, no, estos accidentes geográficos no van a contribuir. Porque estos accidentes, estas áreas, contribuyen a la formación de una línea provisional, así le llama la Corte. Esta línea provisional, a su vez, debe ser ajustada por la Corte para efectos de evitar inequidad en el resultado de la sentencia. Que es diferente a un fallo equitativo. Buscar una cuestión equilibrada conforme a derecho. Y luego, el tercer paso es constatar la que no existe una desproporcionalidad. Entonces, son los tres pasos de la Corte. Entonces, cada cual presenta. En el caso de Colombia-Nicaragua, Nicaragua presentó su posición. La posición de cuál debería ser el área y cómo sería la línea. Colombia presentó la de ella. Y la Corte decidió. Y la Corte, por ejemplo, no le dio ningún efecto a Quitasueño. Y por eso Nicaragua se proyecta al norte. Al norte, digamos. La Corte le reconoció a Colombia un grupo de islas en el centro. Pero no le dio ningún efecto. A Quitasueño sobre la línea. Sino que la modificó perfectamente. Lo puede hacer para efectos de alcanzar un resultado que no sea desproporcionado. Entonces, esas cosas forman parte del criterio de la Corte. La Corte va a sopesar esas cosas. ¿Cómo debería entonces quedar, doctor, definida esta frontera marítima entre ambos países? Bueno, yo creo que ahí, básicamente, en el caso del Pacífico, es muy sencillo. Simple y sencillamente, lo que hay que hacer es tratar de seguir. Nicaragua tiene una costa bastante plana. Y la costa de Costa Ricense es muy sinuosa. Entonces, ahí lo que hay que tratar es de trabajar sobre la base de líneas rectas. Y establecer los puntos de proyección. Ahí, el punto de inicio de la frontera es el punto medio de la línea de cierre de la Bahía de Salinas. ¿Verdad? A partir de ahí, se puede, tomando determinados puntos en ambas costas, trazar una línea. El punto fundamental es el que decía Manuel. Cuando llega esta línea a la proyección de la península de Santa Helena, entonces, se produce un viraje como resultado del efecto perverso que tiene este accidente geográfico sobre la línea. Entonces, la línea sube demasiado y empuja hacia territorio nicaragüense. ¿Verdad? Y eso introduce un elemento de distorsión, no solamente para el mar territorial, sino también para la zona económica exclusiva y para la plataforma continental. Entonces, la delimitación debería de hacerse realmente utilizando simplemente las líneas rectas, ¿verdad? De las costas de los dos países, de tal manera que el resultado sea equitativo. Y esto, yo no sé si lo podemos mostrar. Esta es la línea que básicamente pretende Costa Rica. Y ustedes ven aquí el punto de inflexión. Cuando hace entrar aquí a la península de Santa Helena, entonces, inmediatamente esta línea sube y se mete en territorio nicaragüense. Aquí está clarísimo, ¿verdad? Cuando realmente deberíamos, para evitar esa distorsión, no tomar en cuenta Santa Helena, sino simple y sencillamente seguir la línea más plana de proyección de las costas. Y entonces, este sería el resultado que nosotros estamos pidiendo ante la Corte Internacional de Justicia. Es una línea realmente equitativa y no esta línea que realmente cercena a gran parte de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de Nicaragua. Y aquí se ve clarísimo cómo hay una inflexión en cuanto Costa Rica hace ingresar el tema de la península de Santa Helena hacia el territorio nicaragüense e inmediatamente la línea entonces ingresa a territorio nicaragüense, a aguas nicaragüenses, a espacios marinos nicaragüenses. Cuando lo correcto sería seguir una línea muchísimo más equidistante, que no tome en cuenta esos dos accidentes de Punta Blanca y la península de Santa Helena, de tal manera que el resultado sea entonces equitativo y vaya entonces en esta dirección que está señalada aquí. Esta es la propuesta de Nicaragua y esta es la propuesta de Costa Rica. El otro tema tiene que ver también con un fallo ya emitido por la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2015 cuando reconoció la soberanía de Harbour Herr o Isla Portillo a Costa Rica. Sin embargo, todavía se quedó por definir también ahí la frontera limítrofe en esa zona. ¿Cuál es la estrategia de Nicaragua? ¿Qué debería esperar Nicaragua de este fallo? Mira, yo no sé cuál es la estrategia de Nicaragua, te acordaste que yo, si vos tenés que saber, vos tenés que preguntar al equipo de Nicaragua. Al doctor Carlos Arguello. Al doctor Carlos Arguello. O sea, porque lo que yo te puedo decir es que ahí la situación, o sea, vos me estás hablando de la parte de la indemnización, ¿de qué me estás hablando? No, estoy hablando de la definición de las coordenadas porque la Corte no falló en relación a las coordenadas, falló sobre la soberanía de Isla Portillo, pero quedó por definirse todavía la línea limítrofe en esa zona. No, es que no quedó por definirse, o sea, la línea está establecida, el punto de partida de la línea está establecida en el artículo 2 del Tratado de Arecaña, que es la extremidad de Punta de Catía. Ahora, aunque se diga que es eso una isla de Los Portillos, es una isla, eso es un humedal, y un humedal es otra cosa. O sea, un humedal es un pantano, un humedal es un suampo, como dijo el secretario general en esa época, Insulsa, que es tierra con agua. Es cuestión en movimiento, o sea, entonces, ahí lo que hay es un humedal. Si vos recordás, aquí vino Ramsar, ¿y por qué? Por el humedal. O sea, aquí la cuestión es un humedal. Por mucho que se diga, ahí lo que hay es un humedal. Entonces, y un humedal que es donde hay una comunicación permanente, natural, entre las aguas del río San Juan hacia este Harbour Head, y pasan por una serie de caños que están ahí, unos caños que están establecidos, y se ven en diferentes mapas, incluso en mapas costarricenses salen los caños ahí. Hay una ye ahí de caños, por lo menos los más grandes se ven. Entonces, esa es una área de pantano. Eso no es tierra firme. Ahí hay, eso que se reconoce en Costa Rica no es territorio de tierra firme, eso es un humedal. Y un humedal es diferente a tierra. Ahí, por ejemplo, Costa Rica no puede pretender, no puede pretender cerrar los caños, porque Costa Rica estaría tratando de hacer una península, eso no es península. Eso es un humedal. Entonces, hay muchas cosas ahí que hay que plantear. Las aguas del río tienen que seguir pasándose, eso es un humedal. Tienen que seguir pasando las aguas del río hacia Harbour Head, porque Harbour Head, si no le llega agua al río San Juan se seca. Sí, yo creo que también es importante destacar que en esa franja de arena, que conecta lo que ellos llaman Isla Portillo con el Mar Caribe, eso siempre en los mapas de Estado como nicaragüense. Además, es la conexión lógica entre la laguna nicaragüense de Harbour Head y el territorio nicaragüense, sino cómo habría comunicación entre un territorio y otro, cómo pasamos de la laguna Harbour Head al territorio nicaragüense. Entonces, esa franja de arena es lo que facilita el paso. Dejamos pendiente en el segmento anterior el tema de la delimitación marítima en el Caribe. Hablamos solo la del Pacífico, en donde había que trabajar con el tema de la equidad. En el Caribe, ya estamos hablando del Mar Caribe, aquí estos son documentos oficiales presentados por Nicaragua en la Corte, que ya están en las páginas web. Aquí la idea era, como yo señalaba, que Nicaragua utiliza la delimitación marítima que realizó Colombia con Costa Rica en el Tratado Fernández Facio de 1977. Esta es la línea que Nicaragua está proponiendo ya oficialmente. Y en esta línea, como vemos, sigue lo que Costa Rica le aceptó a Colombia. Entonces, dice Nicaragua, si Costa Rica ya aceptó a Colombia esta línea, nosotros vamos a proponer básicamente en este sector la misma línea aceptada desde 1977, y ajustada, por supuesto, con los otros puntos que se van delimitando a partir del punto de inicio, que es la extremidad de Punta de Castilla, como está señalado y ya lo ha leído Manuel en el artículo segundo del Tratado Jerezcaña, en el laudo Clíbena y en las actas Alexander. Entonces, esta es la línea, vean qué interesante, de delimitación que está proponiendo Nicaragua para el Mar Caribe, siguiendo la línea que la propia Costa Rica con Colombia habían delimitado en 1977. Mira, ¿qué es esa franja de arena? Que dicen, no, que salgan de la franja. No, un momento, un momento. ¿Por qué están ahí? Porque hasta ahí llega Costa Rica. Es más, si no hubiera franja de arena, si no hubiera esa franja, Nicaragua tiene derecho a poner una embarcación ahí, porque hasta ahí llega Costa Rica. O sea, de aquí para acá es Nicaragua. Entonces, los soldados nuestros no están, como dicen los costarricenses, cuidando cocodrilos. Ellos están cuidando la integridad territorial de Nicaragua. Pero la Haya sí falló de que hubo invasión de Nicaragua y también hubo... Es que hubo en otro momento, en otro lado, parece. Aparentemente fue en otro lado donde había, adentro. El fallo en el 2015 dice Isla Portillo. No, pero no es, pero esa no es Isla Portillo. Eso es otra cosa. Cuando la Corte habla de eso, aparentemente en esa zona había habido un campamento, en esa zona que después se le puso el nombre de Isla de lo Portillo, que en realidad no es Isla de lo Portillo. Eso es un humedal. Y la parte que se ve que es Isla, la parte que se ve que es Isla, tampoco es Isla de la Isla de San Juan. Esa es una cuestión de geografía. Es una cuestión geográfica que más adelante se podrá ver y se podrá rectificar. Pero eso, esa punta que parece Isla, esa no es Isla de lo Portillo. Es Isla de San Juan. Hacemos una pausa comercial y al regreso continuaremos discutiendo sobre esta disputa entre Nicaragua y Costa Rica en la Haya. Ya volvemos. Nos queda todavía por analizar un tema que también ha sido controvertido, Mauricio, que tiene que ver con la indemnización que Costa Rica reclama a Nicaragua por los daños ambientales en la zona en disputa, en la frontera. Son 6.7 millones de dólares que reclama Costa Rica. ¿Este es, considera usted, un monto adecuado? No, yo creo que la posición de Nicaragua en este sentido ha sido muy clara. Inclusive fue expresada en una nota pública cuando se planteó este tema antes de que llegara la Corte Internacional de Justicia. Y ahí Nicaragua señalaba, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto, que muchos de los rubros que estaba Costa Rica incluyendo dentro de estos 6.7 millones de dólares realmente no cabían en el concepto de indemnización. Por ejemplo, la realización de actividades normales de patrullaje de las fuerzas de seguridad pública. Eso no debería entrar ahí. Pero yo agregaría también un argumento adicional, ¿verdad? Además del que Manuel ya ha indicado en relación con la necesidad de mostrar el daño material. Y es el hecho de que estamos hablando de una zona que es un humedal. Es decir, el poder de regeneración de esa zona de la vegetación es enorme. De tal manera que si se tuviera que llegar en este momento y hacer una inspección, ahí se vería cómo realmente la naturaleza, ¿verdad? Ha revivido completamente cualquier casi rastro de lo que se hubiese ocasionado con la limpieza del caño. En ese sentido, el daño debería de ser el mínimo posible. Y el monto debería de ser el mínimo posible. Creo yo que la Corte va a ser sensible a este planteamiento de Nicaragua. Porque además, ahora ya no solamente hay que pagar la indemnización, hay que pagarle a los abogados que están llevando en la fase de indemnización. Es decir, ya no solamente vas a pagar 6.7 o lo que vaya a determinar la Corte, que puede ser muchísimo menos, sino que además los costos en los cuales has incurrido con las labores de trabajo, de investigación, de estudios, etcétera, sobre esta temática. En el fallo de la Corte establecía que tanto Nicaragua como Costa Rica deberían ponerse de acuerdo en relación al monto que se debe pagar a Costa Rica por la indemnización. No se pusieron de acuerdo ninguno de los dos países y la Corte va a tener que fallar este monto. Hay un punto argumentativo de parte tuyo que dice que Costa Rica tiene que probar que hubo daños ambientales ahí. Sí, no ambientales, materiales. Si vos lees el artículo, el dispositivo específico de la sentencia dice daños materiales en francés porque el texto oficial para el juicio de Costa Rica a Nicaragua es el francés, a diferencia que con el caso de Colombia es el inglés. La Corte señala cada vez cuál es. Entonces en este caso te dice daños materiales. Y un daño material lo tenés que señalar con el dedo. Podés señalar, tenés, si vos no lo podés señalar con el dedo, vos no tenés un daño material. Y como te decía, esa es una zona, si es un humedal. Insisto sobre un humedal, no es tierra, es agua con tierra. En permanente comunicación, por ahí pasan caños de ríos, pasa agua del río San Juan hacia Harbour Head. Ahí es, eso es eso. Entonces, ¿eso qué sucede? Pues nosotros limpiamos un caño. Después dijo la Corte, ciérrenlo, se cerró. Esa es la zona donde más llueve en toda Nicaragua. Eso llueve y llueve y eso homogeniza todo. Y si acaso hacía falta alguna homogenización, por ahí entró el huracán Otto, terminó de homogenizar. O sea, eso es así. O sea, no hay ningún daño material que pueda ser señalado. Y la Corte lo que habla es de discriminación por daños materiales. Daños materiales no es, como decía Mauricio, no son las patrullas, no son la gasolina de los helicópteros. Esas cosas no son. O sea, daños materiales son daños materiales en la zona. Y los daños materiales tienen que poder señalarlo. Cuando la Corte hizo este fallo en diciembre de 2015, se tomó como una derrota política de Nicaragua. ¿Qué es lo que falló en la estrategia de Nicaragua para que la Corte decidiera, en este caso, a favor de Costa Rica? Bueno, yo considero que siempre es muy difícil asegurarse la victoria en un fallo. La justicia es así. A veces te puede favorecer, a veces te puede favorecer. En el caso del laudo del Rey de España, nosotros perdimos. En el caso con Colombia, nosotros ganamos. Es decir, no siempre se puede predecir. Sin embargo, en mi opinión, y esto lo he dicho en muchas oportunidades, a mí me parece que lo que ha garantizado siempre el triunfo de Nicaragua ha sido tener equipos nacionales, en donde estén representadas todas las ideologías, todos los excancilleres. Nosotros teníamos antes, por ejemplo, la reunión de excancilleres, que junto con el canciller actual y los asesores planificaban cuál iba a ser la estrategia. Por eso es que si vos ves el caso Honduras y el caso Colombia, ahí no hay un solo error. Simple y sencillamente, todas las notas fueron discutidas hasta el cansancio, por todos los representantes de las diversas corrientes ideológicas y algunos que no teníamos ideología alguna, como en mi caso. Pero se llegaba a un consenso nacional. Ahora creo yo que eso ha variado un poco. Eso ha sufrido un poco. Es más reducido el equipo que se tiene actualmente. Y me parece que eso pudo haber tenido alguna influencia, porque no se puede negar, por ejemplo, que en el caso de la carretera, en donde, por ejemplo, nosotros trabajamos con Jaime Incer para llevar el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia. Y ahí fue una rotunda victoria, Manuel. La Corte Centroamericana nos dio medidas cautelares y condenó la construcción de la carretera, por el daño que producía al río San Juan y a sus especies y al entorno económico y social. Es decir, nosotros ganamos un caso aquí ya, ante la Corte Centroamericana, sobre el mismo tema. Sin embargo, ese esfuerzo que nosotros hicimos aquí en Nicaragua, en la Corte Centroamericana, realmente fue un esfuerzo nacional. Ahí nos reuníamos todos. Ahí había de todas las tendencias, o sin partido. Y yo creo que ese es uno de los elementos más importantes. La política territorial tiene que ser una política nacional, consultada nacionalmente, para que no haya ningún tipo de distorsiones. Entonces, por ejemplo, el otro tema que no se puede negar, la Corte estableció una zona en disputa. En esa zona en disputa no se puede entrar. Y sin embargo, de repente aparecen dos zanjas, y Nicaragua tiene que explicar, entre comillas, ante la Corte cómo aparecen esas dos zanjas y asumir toda la responsabilidad. Entonces, cuando hay un equipo que dé seguimiento profundo a los temas, este tipo de cuestiones no puede suceder. Entonces, yo diría que es importante destacar el gran trabajo que se ha realizado hasta ahora. Hay que reconocerlo, pero también hay que seguirle sumando a la necesidad de que los temas territoriales sean analizados, sean discutidos nacionalmente, con todas las fuentes de autoridad y con la continuidad institucional que la garantizan los ex cancilleres, ex asesores, ex viceministros, que pueden opinar sobre estos temas. Manuel, el canciller de Costa Rica dijo en unas declaraciones a la prensa internacional que espera que la Corte falle a finales de 2017 o a principios de 2018. Los países, ambos, Nicaragua y Costa Rica, deben acatar el fallo o los fallos de la Corte en este caso. ¿Crees que una vez que la Corte decida, esto pone fin a estas grandes disputas que han mantenido ambos países, que al final de cuentas tienen una historia común bastante estrecha? Yo creo que sí, o sea, yo creo que eso ya con el fallo se termina y hay que buscar cómo mejorar las relaciones entre los dos países, cómo promover la integración centroamericana, trabajar más el proceso de integración centroamericana. Hay un tema, por ejemplo, en el caso de Costa Rica específico, que yo menciono con alguna regularidad, y llamo la atención sobre ese hecho, para el tráfico, para el comercio intrarregional centroamericano, Costa Rica puede hacer uso del San Carlos Sarapiquí por ríos y traer productos por San Juan hasta Tipitapa o a cualquier parte del lago. Y el transporte por lago es ambientalmente muchísimo menos dañino que por carretera y además es 100 veces más barato que por tierra. O sea, el equivalente a 100 kilómetros por tierra son 1.000 en agua y es muchísimo más económico. Y eso te propicia, es decir, un mayor intercambio a nivel centroamericano, porque hacer uso del río San Juan, del San Carlos Sarapiquí, del lago, que propicia el comercio interregional. Y no solo interregional, una vez que esté navegable el río San Juan, porque esa es la idea también, también propiciar el tráfico de embarcaciones hacia el Caribe, las embarcaciones, porque ahí hay embarcaciones de 5 metros de calado, por ejemplo. Que tengas, vos, para entrar, vos has visto el tipo de embarcaciones que llegan al puerto de Arlenciú. Son grandes, 5 metros, o sea, de calado. Y con 5 metros en el rama, entran embarcaciones de esa, no sé qué cantidad de toneladas, pero son embarcaciones grandes, embarcaciones que vienen y que van para Estados Unidos, que van para Venezuela, o sea, ahí entran a San Carlos, con 5 metros. Vos haces navegable al río San Juan por 5 metros y salen también embarcaciones del lago, hasta Trinidad y Tobago, Barbados, el comercio interregional entre el Caribe centroamericano y el Caribe insular. Son cosas que se necesitan. Acercar a las dos regiones el intercambio comercial, esas son cosas que no pueden seguir esperando. Sí, yo creo que una palabrita, porque es importante destacar, tal vez y cerrar con eso, es imperativo que Nicaragua y Costa Rica restablezcan el diálogo. No podemos seguir en este ciclo de confrontaciones. Tenemos el récord histórico, Costa Rica y Nicaragua, de casos llevados ante la Corte Internacional de Justicia. Porque cada vez que surge una situación, como no hay canales bilaterales, realmente que puedan suavizar, matizar o alcanzar un acuerdo, entonces todo se transforma en un conflicto internacional y sube a la Corte Internacional de Justicia o a las organizaciones. Un buen caso de eso es el tema de la indemnización. ¿Por qué Costa Rica y Nicaragua no se pudieron poner de acuerdo? Cuando había voluntad y varios especialistas de fuera han dicho, y yo respaldé 100 mil veces esto, que en lugar de que Nicaragua indemnizara, ¿por qué no pedíamos una cooperación a la comunidad internacional? No es 6.7 millones, 30, 40, 50 millones de dólares para restablecer la conexión ecosistémica en el Sistema Internacional de Áreas Protegidas, Siapaz, Costa Rica, Nicaragua, o en el tramo del corredor biológico mesoamericano, Costa Rica-Nicaragua. Eso hubiera sido extraordinario, no solamente para los dos países, para Centroamérica y para, como una contribución a administrar el cambio climático. Pero, como no hay una comunicación fluida, no hay realmente un resorte que permita tramitar este tipo de cuestiones con algún grado de eficacia, Entonces, todo termina en confrontación en los tribunales internacionales. Y con el costo que eso significa en temas económicos para un país como Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a analizar y entender este tema que termina siendo un poco complicado también para la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.